¿Aquí? Es que tú me dices que se va a cantar con Pocahontas y yo estoy pensando que cuando salgamos de aquí hay algo por ahí, tú sabes. Sabe Dios lo que pensaba en aquella triste noche junto a la altar de la iglesia cuando vestida de novia te entregabas a otro hombre con la bendición dulcia me dijeron que tú todos se nublaron con el llanto y que estabas desplorosa que parecías una virgen con tu corona de azares escapada del altar Esa noche de tu boda fue la noche de mi muerte murieron mis esperanzas y aunque hubiera deseado contemplarte desde lejos contemplarte y nada más temeroso a que pasara por mi mente acalorada Sabe Dios una venganza Deseo que seas dichosa que seas dichosa y nada más y que en el día de mañana no vayas a arrepentirte por tu fatal decisión me dijeron tantas cosas quizás por mortificarme y muy dentro de mi alma sentir una gran humillación te deseo que seas dichosa y nada más te deseo que seas dichosa y nada más y que en el día de mañana no vayas a arrepentirte por tu fatal decisión y que en el día del día de mañana Gracias.